Mi gente, he encontrado una de las mejores sensibilidades para esta nueva actualización de Free Fire Y aquí la verdad me ha servido muchísimo y me ha ayudado a pegar bastantes rojos Así que si quieren tener toda esta sensibilidad les recomiendo que se queden hasta el final del video Y bueno, nada más me apoyan bastante dejando su gran like Y ya ahora si pasamos con todas las sensibilidades Bueno, primero vamos a configurar lo que es la sensibilidad en general Bueno, esta sensibilidad como ya muchos saben sirve para mover la pantalla Aquí yo les recomiendo que lo desquen en 126% Esta les va a ayudar bastante para que puedan mover su pantalla bien rápido Y esto les va a ayudar para que sean más ágiles y así también puedan hacer la mira Y bueno, ahora pasamos con lo que es la sensibilidad en mira de punto rojo Aquí lo tienen que dejar en 126% Esta mira de punto rojo, bueno, sí es importante Ya que sirve para que los disparos se queden ahí en la cabeza del enemigo Así que bueno, si te pasa que se va muy cholo los disparos arriba de la cabeza O se queden pegados en el pecho, te recomiendo que lo dejes en 126% Ya que eso te va a ayudar demasiado Y así, bueno, alzando la mira van a estar dando bastantes rojos Y ahora pasamos con lo que es la sensibilidad en mira por dos Aquí le voy a pasar dos sensibilidades Uno para precisión mira y otro para los que usan por defecto Primero para los que usan precisión mira yo les recomiendo que lo dejen en 62% Tal vez es un poco alto para los que usan precisión mira Pero yo sé que les va a ayudar demasiado Y si lo dominan, la verdad que van a pegar muchísimo rojo con precisión mira Pero bueno, para los que usan por defecto aquí en la mira por dos Les recomiendo que lo dejen en 119% Ya que esa sensibilidad es alta Y les va a ayudar bastante para que cuando apunten con la mira por dos Y alcen la mira, esté dando bastantes rojos Y ya no se les quede pegado ahí en el pecho Así que les recomiendo esa sensibilidad Y bueno, antes de pasar con la sensibilidad en mira por cuatro Si es que les está gustando el video me apoyan bastante dejando su gran like También si es que no están suscritos me apoyan bastante y suscribanse al canal Y activan la campanita de notificaciones Ya que van a venir bastantes videos nuevos Y bueno, ahora sí pasamos con lo que es la mira por cuatro Y bueno, les voy a pasar igual dos sensibilidades Uno para precisión mira y otro para los que usan por defecto Primero para precisión mira yo les recomiendo que lo dejen en 52% Eso les va a ayudar bastante con la mira por cuatro Y van a estar botando bastantes rojos Siguiendo al enemigo con la mira por cuatro ahí cuando apunten en precisión mira Pero bueno, para los que usen por defecto Yo les recomiendo que lo dejen en 120% Ya que eso sí les va a ayudar demasiado Y apuntando y alzando rápido la mira van a estar botando bastantes rojos Con esta mira por cuatro Así que lo tienen que dejar ahí en 120% Y bueno, ahora pasamos con lo que es la mira de francoteador Para esta sensibilidad les recomiendo que lo dejen en 55% Ya que bueno, los francoteadores no necesitan tanta sensibilidad Y yo siento que esta sensibilidad es perfecta Para que sí puedan dar bastantes rojos con el francoteador Cualquiera de estos francoteadores Así que les recomiendo esa sensibilidad Y ahora por último vamos con lo que es la sensibilidad de la cámara 360 Y yo les recomiendo que sí o sí lo dejen en 116% También para que así puedan tener todas las sensibilidades Y bueno, ya teniendo todas las sensibilidades así Nada más vamos a ir al juego para el botón de disparo Aunque antes está bien les recomiendo descargar UpGear Lo cual lo voy a dejar en la descripción Y aquí eso les va a ayudar bastante para mejorar su sensibilidad Y bueno, así vamos al juego Y aquí en el juego van los controles Para su custom HUD Y el botón de disparo que está disponible les recomiendo Es de 41% Este es un botón de disparo que está sirviendo muchísimo con esta sensibilidad Y bueno, es un botón de disparo medio Así que yo sé que le va a servir en la mayoría de dispositivos También si se preguntan La sensibilidad no lleva DPI Ya que yo lo estoy usando sin DPI Y la verdad que está pegando bastantes rojos Pero si quieren ponerle DPI a esta sensibilidad Escríbanme a mi Instagram Ya que le voy a estar pasando un DPI personalizado para sus dispositivos Aunque bueno, también lo pueden probar sin DPI normalmente Y también van a estar pegando bastantes rojos Ya que sirve sin DPI también Y bueno, pues hasta aquí el video Si quieren ser saludados en un próximo video Tienen que dejármelo ahí en los comentarios Y yo les estaré saludando en un próximo video También si es que tienen alguna duda Me lo pueden dejar ahí en los comentarios Ya que yo siempre leo todos los comentarios También dejando su gran like Y estando suscritos Van a estar participando por un pase bulla Del próximo mes Y bueno, así como iba a ser Hasta un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!